Inicio operativo de la Policía Federal en carreteras, aeropuertos y centrales de autobuses por vacaciones de Semana Santa. Los vacacionistas se alistan para salir de la ciudad. Los niños felices tuvieron su último día de clases. Aparatoso accidente en Lázaro Cárdenas deja un muerto y dos lesionados. Las barras de contención destruidas. Todo esto y mucho más esta noche en Meganoticias.